Señor Ministro de Economía, usted nos dijo que el señor Farchi era el que había de alguna manera desde el año pasado, a inicios de año, aquí lo dijo bajo juramento, y bueno ya varios medios de comunicación aquí lo toman, es el que había tenido el primer contacto con los señores estos que vinieron. Perdón, si me dejaste hablar, ¿verdad? Ah, perdón. El comisionado Farchi no era comisionado cuando fue invitado a celebrar una cena religiosa por el tema de sus creencias, y entonces él partió el pan un día viernes en la tarde con estas personas, pero en ese momento el señor no era comisionado. Fue invitado por temas religiosos, así como cualquiera puede invitar a algún sacerdote, supongo yo, algún pastor para participar en un evento, pero en ese momento él no estaba como comisionado. Pero aquí nos dice que usted la primera vez que conoció a los rusos es porque el señor Farchi es el que tenía alguna relación inicial con ellos, eso lo dijo bajo juramento acá hace ocho días, ministro. Yo, pues, revisé los videos que ustedes tan amablemente suben a las redes, y sí, lo que dije fue que él fue invitado a partir el pan, pero eso revisando las fechas, que no sé si el comisionado tiene el contrato del señor Farchi, esa vez fue la única vez que el señor comisionado junto, Farchi estuvo con estos señores, y fue antes de que fuera comisionado. ¿Y el señor Farchi fue a Tical con usted y los rusos? Bueno, eso sí está grabado, y lo dije bajo juramento la semana pasada, y lo vuelvo a repetir esta semana, a pesar de que uno de los medios escritos lo vuelve a sacar el día de hoy, equivocadamente, y yo lo dije la semana pasada, equivocadamente, yo sí fui a atender a estas personas, así como entiendo a muchos otros, pero el señor Farchi no estaba ahí. ¿Qué es más? ¿Qué es más?